Una vida entre llapasones te descubre uno de los concesionarios oficiales Yamaha más prestigiosos de España. Aunque no se encuentra en ninguna de las comunidades autónomas que encabezan el ranking nacional de ventas de motos, por su experiencia y saber hacer en actividades de carácter muy exclusivo, se merecen un papel protagonista en el universo Yamaha de nuestro país. Joaquín, su fundador, nos explicará el recorrido tan especial de Dandimoto desde Cartagena y desde toda la región de Murcia. Buenos días Joaquín. ¿Qué tal? Buenos días Ramón. Muchas gracias por recibirnos en estas magníficas instalaciones de Cartagena. Tengo una duda, ¿de dónde procede el nombre de Dandimoto? Dandimoto, bueno, Dandimoto la verdad que tiene su aqué, porque yo de jovencito echaba una mano en un negocio familiar de perfumería y droguería y todas estas cosas. Y bueno, y el nombre de Dandim, pues yo lo veía como algo elegante, como algo que tenía ese toque señorial y tal. Y lo de moto, digo, bueno, pues mira, asociamos lo que es la boutique, en plan Dandim, de ir elegante, ir bien. Y lo de moto, pues bueno, como que es el producto que realmente vendemos. Y se ve integrador y diferente y no hay nada, así que se llame igual. Y digo, pues venga, pues vamos, adelante. ¡Qué curioso! Sí, sí. Y vosotros, las instalaciones estas de Dandimoto en Cartagena, es el epicentro de todo un servicio para la región de Murcia al completo. Nosotros aquí lo que tenemos es el punto neurálgico de toda nuestra gestión, tanto a nivel administrativo como incluso logístico. Y bueno, tenemos puntos en Murcia capital, aparte tenemos unos IS en puntos que son clave a nivel de la comercialización aquí en la región de Murcia, como es la zona de Águilas, la zona de Lorca, incluso Totana. Son plazas que, en fin, que hay una cuota de mercado y que había que cubrir. Y es lo que nos hace tener el control de la región de Murcia. ¿Cuántos metros cuadrados tienen estas instalaciones y cuántos empleados sois aquí trabajando? Es que está dividido en dos sectores, pero vamos, en total son 2.500 metros cuadrados. Personal que tenemos, pues ahora mismo estamos en 18 personas, son los que trabajan la plantilla, entre lo que tenemos aquí y la concesión de Murcia. Pero sé que aquí en Cartagena mantenéis un secreto muy bien guardado que ahora no vas a enseñar, ¿verdad? Pues sí, 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 que vamos, a ver, tengo aquí una cosilla especial que yo creo que os puede sorprender. Estupendo, vamos a verlo. Claro que sí, adelante. Lo que muchos Yamajistas no saben es que aquí en Murcia es donde se han desarrollado las motos de cuerpos especiales, como servicios de seguridad, etc. Y todo eso requiere una ingeniería muy, muy, muy concreta y supongo que será un prestigio muy elevado para Dandimoto. Pues sí, la verdad que sí. Además, de hecho, ha sido uno de los principales pilares que en épocas un poco más convulsas nos han ayudado a ser lo que hoy en día es Dandimoto. Se ha hecho un trabajo con una entrega y con una dedicación única. De hecho, modestamente podemos decir, hemos trabajado a la carta para algunos departamentos y algunos estamentos oficiales, como en el caso de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Porque, por ejemplo, la comandancia de La Coruña, las Yamaha FJR que utilice la Guardia Civil de allí, han salido de esas instalaciones. Y aquí han salido. ¿Cuántas motos habéis preparado en total en este periodo de tiempo? Bueno, mire, lo que es en el concreto la FJR 1300, hemos hecho en torno a las 650 unidades que están repartidas en agrupación de tráfico y de algunos en policías autonómicas, como el caso de la Policía Foral de Navarra y, bueno, y algunas otras que han ido a parar a estamentos ya de muchísimo prestigio, como puede ser la Casa Real o incluso trabajos muy específicos y muy especiales, como el caso del CNI, de hacerle motos camufladas. Pero todo eso nos fuimos dando cuenta que realmente había un nicho de mercado en ese segmento. Hacía falta una especialización y una entrega que nosotros la podríamos dar. ¿Por qué? Porque nos gustaba nuestro trabajo, nos gustaba crear, nos gustaba incluso evolucionar. Dio lugar, finalmente, a que el máximo responsable del JEC a nivel mundial, el señor Muramak Susan, desde Japón, se desplazara aquí hasta Cartagena para ver nuestro trabajo. A todo el equipo y a todas las personas que interveníamos aquí, pues la verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos y muy gratificados. Pues nos dio, pues bueno, ese toque especial que diseñare aquí. Si un producto no es un producto, como dice nuestro presidente fundador, Genichi Kawakami, si no es un producto de primera, no existe. Si no es de primera, no tiene sentido. Pues nosotros apostábamos a esa excelencia y a ese trabajo para hacerlo de primera. Bueno, nos hemos convertido de esta manera en embajadores de Yamaha en esta parcela. La próxima vez que veamos una Yamaha de estos cuerpos, seguro que nos vamos a acordar de Dandimoto. Bueno, espero que sí. Joaquín, ¿cuándo comenzó su actividad Dandimoto? A nivel de sociedad se constituye en el año 1989. En esa misma sociedad nos sirve de paraguas para hacer una promoción donde creamos la tienda. Nos metemos a promotores, diseñamos ahí unas instalaciones y a partir de ahí, en el año 90, en julio del 90, inauguramos lo que es la tienda física de Dandimoto. Pues al año y poco siguiente, en 91 casi finales, nos nombran como concesionario Yamaha. Y desde entonces, exclusivamente Yamaha, hasta lo más profundo de él. Y en estos 33 años habréis tenido momentos muy especiales en toda esta trayectoria, sobre todo de cara a Yamaha, tanto Yamaha Europa como Yamaha Japón. Pues ha habido, ha habido de todo. La verdad que eso sí que ha sido una experiencia como para escribir casi un libro. Es verdad, porque hemos tenido momentos difíciles, pero siempre nos hemos antepuesto ante todo eso. ¿Por qué? Porque había algo que nos movía. Y era la pasión, nuestro sentimiento de marca, de ganas de ir hacia adelante. Hemos tenido un reconocimiento muy relevante a lo largo de toda esta trayectoria también, como el caso de aquí de la Cámara de Comercio e Industria y Navegación de Cartagena, de darnos un galardón en cuanto al sector de comercio con nuestra proyección y nuestra trayectoria. Y también, bueno, detalles por parte de Yamaha, por supuesto, también algunos especiales, como puede ser el caso de la Convención Paneuropea, que se hizo en el año 2005, que fuimos galardonados con el premio de mayor volumen de negocio de la MT-01. Porque fuisteis el concesionario que más MT-01 vendió durante el primer periodo de venta. Efectivamente, pero vamos, más de toda Europa. Una moto que fue súper emblemática y especial, como todo lo que hace Yamaha, así en plan de vanguardia. Yamaha es una marca muy atrevida para diseñar, para hacer prototipos, y lo demuestra en productos que lo ponen valor en las cadenas de montaje. Mira la última Niken que tenemos. Son motos que dices, bueno, ¿y esto? Pues esto es un concepto, ¿no? Está puesto en valor. La MT-01 también en su día lo fue, como la GTS, con el proyecto Morfo. La verdad es que interiorizamos muy bien lo que era el concepto en sí de la MT-01. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando se presentó a nivel mundial, nos llevaron a la isla de Rodas, en el Egeo. Y me acuerdo que hicieron una escenografía espectacular. Y bueno, y aquello lo que quería simbolizar era que los latidos, que la moto latía. Pues bueno, me llegó tanto, tanto, digo, wow, cuando tenía que presentar el modelo yo en la tienda, bueno, ya verás. Hicimos también una presentación de puesta de largo brutal a las posibilidades que nosotros teníamos aquí. Y todo eso es lo que nos dio, al final, ese volumen de negocio. Al final, el creer en el producto, en el creer en las cosas y interiorizarla, al final, te hace que lo transmitas, que lo contagies. Y mira el éxito de la gama MT posteriores. Estamos en 2022 y totalmente vigente y con un futuro esplendoroso. Esplendoroso, pues es verdad. Todo el tema del CP2, el CP3, es impresionante. Ahí pienso que se ha dado en la tecla las posibilidades que tiene. Ya no solo para el tema de la gama MT, sino para las motos de enduro o trail, como el caso de la Teneres. Está teniendo un éxito que eso va a crear una leyenda como cualquier otro producto emblemático de esta compañía. El nuevo escenario que se plantea con las motos eléctricas tiene su primer capítulo en Yamaha con el Neos. Yamaha pretende ser una referencia del mercado en este segmento. Es una marca que tiene mucha experiencia en todo lo eléctrico. La verdad que es algo que nos viene de nuestro ADN ya de tiempo. Con la conciencia que hay que tener del planeta, de las necesidades de movilidad. Pues Yamaha ha visto el hueco. Digo, señores, si tenemos la tecnología, sabemos hacer las cosas, vamos a ponerlo en valor. Y han empezado con una línea muy sintética, una línea básica. En este caso hemos empezado por el Neos para cubrir la base de lo que es el ciclomotor. Y la verdad que estamos muy contentos con el paso que se ha dado por la seña e identidad que damos como marca. Y el siguiente paso será ampliar la gama hacia arriba, hacia modelos equivalentes a 125, etc. Sí, por supuesto, si es que es necesario. Porque si vamos a entrar en una corriente nueva de movilidad y con la mentalidad que ya está habiendo a nivel social, de tratar con productos que sean limpios, que no tengan una huella de carbono y que se hagan sostenibles en la vida, en el mundo moderno que vivimos, pues claro, lo que es el Neos se queda muy sintético a lo que es ciudad, movilidad pura y dura urbana. Y ya pues claro, hay que subir a motos que tengan más potencia, acumulen más energía, a nivel de eso, de poder desplazarse más tiempo, a más velocidad por las vías interurbanas y a la misma vez que tenga más autonomía. Lo veremos muy pronto. Esperemos, sí. Joaquín, el circuito de Cartagena es una referencia para los amantes de las motos superdeportivas aquí en España. Y además, Yamaha dispone del catálogo de motos superesport más completo del mercado. Las carreras siempre han estado en el ADN de Yamaha. Desde luego, de hecho, bueno, aquí en Cartagena el hecho que tiene es que al tener un circuito permanente, pues la verdad que nos da cabida a poder tener una serie de elementos que son clave para poder fomentar este tipo de productos. En este caso, pues tenemos aquí una escuela de conducción, la verdad que con mucho prestigio, la cual colaboramos muchísimo con él, que es la autoescuela MAC de Miguel Ángel Castilla. Un piloto que estuvo corriendo del Open Ducados, Campeonato de España. Bueno, pues con él, la verdad que vamos dando soporte al tema de clientes que tenemos en este tipo de modelo de Yamaha Racing. Y lo que hacemos es fomentar que vaya al circuito, que realmente haga su curso de conducción, que él se vea en qué nivel está. Todo ese tema, bueno, pues lo estamos teniendo ahí y eso nos está ayudando, la verdad que bastante, al uso de la gama deportiva de Yamaha. Bueno, y la R7 está siendo ahora mismo una de las referencias totales. Ni qué decir la gama R125, que es el principio, la mítica R6, la R1. Pero me ha gustado mucho el concepto de seguridad que has comentado de las motos para correr al circuito. Sí, sin lugar a dudas. Joaquín, estoy impresionado con vuestras instalaciones. Pero ahora, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por Cartagena como debe ser en moto? Bueno, yo creo que no va nada desenfocado, porque creo que es el momento. Pues estupendo, vamos allá. Así que, vamos allá. Joaquín, de la región de Murcia están saliendo magníficos deportistas, como Carlos Alcaraz o Alejandro Valverde. Y en el tema de motos, concretamente, Ana Carrasco, Pedro Acosta. ¿Quién tiene el ambiente de esta zona para tales éxitos? Bueno, la verdad que todo este entorno, como podéis apreciar, es un entorno algo especial, sobre todo por su climatología. Porque se da una singularidad en el deporte del motor en concreto, que tenemos circuitos, circuitos, además, muy cerca de la ciudad y muy asequibles, a la misma vez, para poder hacer práctica en ellos. Todo eso ha ido generando como especie de un crisol, donde han ido naciendo todas esas grandes figuras y esas estrellas, a raíz de hacer una práctica con un apartado, por llamarlo de una manera, docente y estructurado, de cómo es el uso de la moto en según qué cosa. Pero bueno, al margen de eso, está el genio y figura, que cada uno va a tener su chispa y ha sabido aprovechar todo esto. Y bueno, y Murcia en su realidad, pues bueno, aquí se da ese tema y es por lo que yo creo que puede ser. Pues Joaquín, muchísimas gracias por compartir con nosotros la experiencia de tantos años con DandyMoto y desearte simplemente que sigas muchísimos años más con esta pasión por la moto y por Yamaha. Muchas gracias. Encantado. Gracias.